Música Hola amigos como están? Bueno pues en este video Ahora les traigo una manualidad Les voy a enseñar como hacer Una florecita De foamy Muy bonita Y pues vamos a ver El material que utilizaremos El material que utilizaremos es el siguiente Será Dos diferentes tipos de color De foamy, en mi caso va a ser Un azul y uno Dorado o amarillo También utilizaremos Una pluma Tijeras Utilizaremos También Silicón Líquido Un palito De Un palito Como este El mío este es de 15 centímetros Puede ser delgadito O un poco ancho Como quieras También utilizaremos Papel crepe De color verde Ok Un poquito no mucho Algo redondo Para marcar el centro De nuestra flor Un molde de flor Como el que tengo aquí Este molde Yo lo conseguí De una tapadera Que tengo De una caja Pero pues tú lo puedes Buscar en google El molde Ok Y pues bueno Vamos a ver Cómo se hace Bueno Lo primero que haremos Es que Vamos a tomar Primero Nuestro Foamy de color azul O tu foamy Que vas a hacer Y vamos a marcar Nuestro molde De florecita O si no Tú mismo Lo puedes hacer Quiero que lo tengas Marcado Nos va a quedar Esto Ok Esto Y lo que haremos Es que lo vamos A recortar Ahora Vamos a tomar Nuestro Otro foamy Que va a ser El centro Tomaremos la tapadera Y vamos A marcar Lo que es Todo El círculo Ok Más o menos así Y lo recortamos Ahora Ya que tenga Recortado Los dos Vas a pegar El circulito En el En la flor Y te va a quedar Algo de esta manera Algo de esta manera Lo vas a pegar Con tu Silicón líquido Ahora Lo que haremos Que dejaremos Un lado Y tomaremos Nuestro Palito de madera Y lo que vamos A hacer es que Vamos a tomar Nuestro papel El crepe Y vamos A recortar Una pequeña Tirita Vamos a juntar Mucho Como ven aquí Y vamos A A recortar Una pequeña Tira Ok Dejamos Un lado Sobrante Y nos va a quedar Esto Y vamos a ir Vamos a Primeramente Poner Lo que es Pegamento Un silicón En esta partecita Y vamos a Poner El papel china Papel crepe Perdón De esta manera Y vamos Y vamos a ir Pegando Vamos a ir Como que Yéndonos En diagonal Y vamos A ir pegando Vamos Vamos a hacer Esto De esta manera Vamos a Ir Dando Vuelta Con nuestro papel Crepe O también Le llame Papel Pingüin O algo así Si Y damos Varias Vueltas Y ponemos Un poco De Silicón Aquí Y vamos A cerrar Ok Bueno Hacemos Esto Y Cerramos Por completo Bueno Ahora lo que Haremos Es que Dejaremos Un lado Todo Y vamos A tomar Esto Nuestra florecita De nuestra Esta Y vamos A poner Un poco De pegamento En el palito Solamente Un poquito Y Vamos a ver Una medida Que decir Y vamos A pegar Esto Aquí Vamos A pegar El palito De madera En nuestra florecita De foaming Que hicimos Ya que la tengamos Esperamos Secar Más o menos Unos Unos Minutitos Y Lo que Haremos Es que Tomaremos El papel Crepe Y Vamos a Tomar Solamente Un poco No mucho Vamos a Recortar Más o menos Más o menos Esto Más o menos Este pedazo Vamos a cortar Y vamos Hacer Más o menos Como Una hojita Vamos a hacer Una hojita Bueno yo si La voy a hacer Bueno no me Quedo Tan como hojita Pero pues Lo tenemos Así Después Vamos A Tomar Una hojita Y vamos A como Que Arrugarla De la parte Abajo Solamente De la parte De abajo Vamos Como Que Arrugarla Un poquito Más o menos De esta manera De esta manera Así Y vamos A dar Un poquito De vuelta En la puntita De nuestro papel Crepe De esta manera Y nos va A quedar Esto Ahora Lo que Haremos Ya que Este Seco Vamos A esperar Segar Un poquito Más Ya que Este Seco Vamos A pegar Con nuestro Silicón Vamos A poner Un poquito De silicón En esta Parte De La De la Hojita Y vamos A pegar En la parte De atrás Hojita Así Y nos Va A quedar Esto Listo Va A quedar Más o Menos Así Ok Y tenemos Lo que Es nuestra Rorecita Espero Les haya gustado Este video Ven Aquí tenemos Lo que Es nuestra Rorecita Yo aquí Hice Otro Que fue El primero Que hice Que la Rorecita Se la Pegué De este Lado Hice De estos Colores Morada Y así No sé Por qué Le puse El centro Verde Pero pues Le combiné Algunos Colores Y pues Espero Te haya gustado Este video No olvides Dale me gusta Al video Dale like Por favor Comenta Suscríbete Y pues Espero te guste Que se lo regales A tu mamá O a cualquier persona O lo puedes Decorarlo Si eres mujer Puedes Decorarlo En tu Cuarto En tu recámara Para Lo puedes pegar En la pared Y así Para que sea Un poquito Bonito Y pues Espero te haya gustado Como ya dije Hasta la próxima Y adiós